Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Remusix. Estamos en el mapa de Praderas Esmeralda. Estamos en una época, amigos y amigas, mañana empieza la nueva temporada. Hoy es el último día de esta temporada que tenemos a día de hoy. Y lo que iba a decir, estamos en un momento difícil para jugar ranked. Os explico el por qué. Estamos a un día para que termine la temporada, último día. Y por lo que estoy viendo, hay demasiado cheto, de hecho. No me lo puedo creer, qué troleada, qué me peor. De hecho, he llegado a escuchar, o a ver, mejor dicho, que de 10 partidas que juegues en rangos altos, 9 son contra chetos. ¿Vale? Esto no es una exageración. Esto lo he llegado a ver, ¿vale? O sea, he visto ya bastante gente quejándose. Así que, como recomendación, no es momento. No es momento. Think that you cheated. Eh, you cheated, bro. Entonces, es lo que os digo. Eh, muy probablemente en esta partida haya un cheto. A lo mejor no, a lo mejor sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, chavales. Eh, hoy he hecho un ex... Estoy jodido. Esta semana no estoy bien. Anímicamente estoy mal, la verdad. O sea, vengo aquí, me he puesto a grabar porque me renta grabar. O sea, a día de hoy me sigue gustando mucho grabar y lo utilizo como distracción también, ¿no? Lo utilizo de distracción. O sea, me lo paso muy bien grabando, más que jugando incluso, y ya lo utilizo de distracción, tío. Bueno, a alguno de vosotros os pasará también, ¿no? Que utilizáis cosas pues para distraeros y no estar pensando siempre en otras cosas. Eh, con diferentes cosas, con hobby, lo que sea. Y a mí me pasa con grabar, ¿no? Y aparte con más cosas y tal. Pero hoy quería grabar por eso, tío. Porque necesitaba desconectar, aunque sean 30 minutos, ¿sabes? Y estar solo pensando en, bueno, en lo que vamos a comentar. Cómo va a salir la partida, bien, mal y cositas, ¿no? Que me gustaría estar mejor en lo que es este ámbito de grabación del canal y tal. Estamos pasando un momento complicado en el canal, en el juego sobre todo y tal. La verdad, bueno, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? O sea, es como que ya no me apetece tanto, ¿no? Hacer las cosas como antes en Hero 6. Pero bueno, sigo pensando, como dije el otro día, que son etapas. Y llegará el momento en que, pues, me vuelva a apetecer de nuevo hacer contenido del juego. Y ya está, ¿no? O sea... Pero es eso, es eso. Así que, bueno. La verdad, os lo quería contar. ¿Tenemos un tío aquí? ¿Tenemos un tío aquí, no? Sí. Van a girar. Púsela, púsela. Bueno. ¿Te matas? ¡Ay, qué buena! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Hostias! La madre que lo parió, tío. Entonces, bueno, pues eso, la verdad. Poco putada. Hemos metido una ronda. Así que vamos a ver cómo va la partida. ¡Mañana hay nueva temporada! ¡Mañana hay nueva temporada! Mañana no haré directo, pero sé que haré vídeo, lo más seguro. Así que... Así que, bueno, pues yo qué sé. Pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Entonces, claro, está la gente ya, último día de temporada, intentando subir... El rango... El máximo de rango posible y tal. Bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Es lo que hay. Chavales, ¿qué nos ponemos? ¿Qué nos pillamos? Eso de que... Vamos a pillarnos... No sé qué pillarme, tío. Vamos a seguir con poco, pero a lo mejor con el arma semi-automática esta. ¡Uh! Me apetece un arma semi-automática, ¿eh? Entonces, pues nada. Chavales, el otro día me compré con esto del bono cultural... Cultural, perdón, quieroos hablar. Me compré dos tarjetas de Steam de 50 pavos. Yo soy una persona que lo que es el dinero no gasto. Gasto muy poquito, la verdad. Pero, pues, cuando me da por algo, pues gasto lo que me apetece, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, me gusta ahorrar y todo esto. Pero cuando me quiero comprar algo, cojo y me da igual lo que valga. Bueno, pues esto del bono cultural, pues me pasó esto, ¿no? Con la tarjeta esta que me dieron. Y es que yo, los 400 pavos, no los quiero para nada. O sea, no los voy a gastar, ¿vale? Pero, pero, me enteré que, bueno, que podías canjear tarjetas de Steam y tal. Y como estoy diciendo al CS2, digo, pues me meto 100 pavos al CS2 así gratis y ya está. Y me sudo la polla, ¿sabes? Entonces, luego también me di cuenta que los puedes gastar, creo que puedes gastar otros 200 pavos o 100, creo que es, en festivales y todo esto. Y este verano a lo mejor cae alguno, la verdad. O sea, mi puta madre, hay que aprovechar. Nos dan 400 pavos, pues habrá que gastarlos, ¿no? O eso se va a quedar ahí. Entonces, pues eso, a ver. Vaya, hostia, se ha llevado eso. Bueno. Bueno. La ha matado, he estado cegado, bueno. No sé dónde puede estar el último, está atrás. Bueno. La verdad no estoy haciendo nada, es increíble. Qué partida más random. ¿Crees que pueda haber algún cheto? La verdad no tengo ni idea. Hostia, el tío estaba ahí, qué cojones. Pues menos mal que lo ha matado, porque yo estaba súper perdido, la verdad. No me enteraba ni de media. Bueno, vamos allá. Venga, va. Vale, vamos allá, amigos. Venga, va. Vamos a dar de caña. Vamos a dar de caña, chavales. No sé por dónde van a venir. Supongo que por aquí. No. Hay que ver que ya con la ventana esa de mierda. Le podríamos ayudar al guarden, ¿no? Un poco. Vale, hay una mierda. Ya, wallhack. Sí, cheto. Easy, easy. Se ha puesto mierda, se ha puesto mierda. Sí, sí, se ha puesto mierda. Ah, pero es que este amén. Ay, qué puta mierda, tío. Se han puesto mierda todos. Es que son todas las partidas contra los chetos. Son todas las partidas contra los chetos. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay. Ay, tirete. Me encanta este videojuego. Vamos a seguir jugándolo. Qué gran. Tío, de verdad, me sorprende mucho que a día de hoy todavía siga gente jugando diariamente a este juego. No me cansaré de decirlo. Es tan asquerosamente horrible jugar a día de hoy Ranked a un nivel alto mínimamente que, de verdad, no entiendo por qué todavía sigue habiendo gente jugando a diario. De verdad, o sea, yo entiendo que juegues por obligación, porque es tu trabajo para mucha gente y tal. Hay gente que juega también por diversión. Cada tiempo, pues yo qué sé, se mete al CS2 o se mete al R6 para jugar un par de rápidas. Pero que haya gente que, de verdad, juegue a diario Ranked de este juego, de verdad, es que os tengo mucho respeto y mucha admiración. O sea, de verdad, es que solamente os puedo decir eso porque da tanto asco que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, que esto ya me lo venía, quiero decir, esto ya sabía que iba a pasar, ¿vale? No me esperaba que fuese la primera partida literal que juego hoy, pero sí, sí. O sea, sí, exactamente, exactamente. O sea, jugar a día de hoy a R6 hoy no tiene sentido. Lo que son Ranked. Espero que las partidas rápidas no estén así porque si no es injugable, ¿no? Pero ya me entendéis, o sea, ya me jodería, tío. Pero bueno, sin más, la verdad, maravilloso. ¡Viva el Rainbow Six! Hay un tío aquí fuera. Te va a venir a buscar. Te va a meter un escopetazo que vas a flipar. Es que este tío igual, hack, que este, tú. Es que este tío, no puedes hacer nada tú. ¿La han matado? No me lo puedo abrir. Ah, no. ¿Qué haces? Tu puta madre, tío. Los voy a reportar a todos, o sea. O sea, los voy a reportar a todos. Madre del señor. Este tío va más cargado que la madre que lo parió, tú. Qué barbaridad, tío. Bueno, pues nada, chavales. Pues tres, dos, perdemos. Maravilloso. Siguiente rota. Increíble. Ah, increíble. Cinco para cuatro. Maravilloso. Es imposible. No vamos a poder ganar esto ni de coña. Pero, pero bueno. ¿Te imaginas que se ha puesto mierda también, tío? No, no se ha puesto mierda. Se ha cargado a los dos tíos que no llevan nada. Los otros dos. Los otros tres. Bueno, por lo menos los otros dos sí que van cargados. Toma, hostia. Si es que te están mirando. Y a mí me están esperando, mira. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ojo! ¡Qué buena! Se la ha cargado, tú. Se ha cargado al cheto. Increíble. Ya no voy. Hostias, qué susto. Me cago en Dios. La madre que lo parió, tú. Mira, 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 mira. Estoy apuntando. Qué barbaridad. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. No juguéis a R6 en el día de hoy. Os lo digo, de verdad. Para que no perdáis puntos. Para que no perdáis el tiempo. Y este tipo de cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Eh, adiós! Maravilloso, increíble. ¡Vaya run que hace mierda! ¡Siguiente!